Austria está dispuesta a desplegar tropas y tanques blindados en su frontera con Italia si la afluencia de inmigrantes al país vecino no disminuye. El ministro austriaco de Defensa ha dicho haber enviado cuatro blindados al paso alpino de Brennen y ha prometido 750 soldados para bloquear el flujo migratorio. Roma hace tiempo que ha hecho sonar las alarmas y ha advertido que la actual escalada de llegadas de inmigrantes es insostenible. La semana pasada llegó a amenazar con cerrar sus puertos si no recibía ayuda de la Unión Europea. El gobierno italiano ha pedido solidaridad a sus vecinos más próximos, España y Francia, para que participen en las tareas de desembarco de inmigrantes que llegan a las costas europeas, principalmente de Libia. La relativa corta distancia entre Libia y la isla italiana de Lampedusa impulsa a muchos refugiados inmigrantes a arriesgar la vida en el viaje.